1, 2, 3... En una terraza de bravo murillo espero a la muerte Espero sentado, espero tranquilo y espero también no volver a verte He perdido la paciencia, he perdido el interés, he perdido la esperanza Que vuelvas aún no sé si la culpa es mía Espero olvidar esto algún día y dejar atrás Y dejar atrás a los que pueden hacerme daño Ha cambiado bastante este último año En una terraza de bravo murillo espero a la muerte Espero tranquilo, espero pensando en qué pasaría si volviera a escribirte He perdido aún la paciencia, he perdido el interés Se ha sumado la esperanza De que vuelvas aún no sé si la culpa es mía Espero olvidar esto algún día y dejar atrás Y dejar atrás a los que pueden hacerme daño Yo no he cambiado bastante este último año Yo no he cambiado mucho este último año Yo no he cambiado tanto 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 este último año Gracias.